Música Y pues, si, no es que nada, este es un servicio de primera necesidad que consideramos y vemos que con esta ampliación nos vamos a beneficiar mucho ya que es de suma importancia para todos y cada uno de los que estamos aquí en este fraccionamiento. Gracias por su apoyo y que estamos para servirle y en lo que podamos ayudarle, pues estaremos con él. Muy favorable para nosotros los que habitamos en este lugar, por si no lo sabían, el fraccionamiento modelo 1 es una de las colonias más alejadas de la zona central de esta ciudad, entonces queremos más que nada, a manera personal, darle un agradecimiento al señor presidente Fernando Bautista Dávila por su esfuerzo, por su trabajo y por escuchar cada una de las peticiones y solicitudes que nosotros como habitantes tenemos y necesarias para nuestra estabilidad y nuestro progreso. Ahora el carro de la basura ya va a llegar hasta una de las calles principales de nuestra colonia y esto es que se están ampliando las rutas de recolección de basura y eso es de aplaudirse y de agradecerse. Música Música Música